Personajes de gente afición que destruyen la normalidad de la sociedad de verdad Realidades de verdades que no hace descubiertas de redes encerradas y atrapadas en paredes Dolores incurables de dementes imparables con sus flores lamentables, dolores insaciables Destructores medioambientales, tragadores del oxígeno de menores, valores naturales Vencedores de grandes riquezas, perdedores, impacientes, compradores del polvo Rompecabezas, bestias, asesinas del bello animal Por seguir el instinto carnal habitual, escandalosos de muertes en serie infinitas Infantiles, medianas, ancianas todas distintas Bandidos de gatillo fácil, desarmados un perra dócil En el mundo más de mil